bienvenidos a respuestas bíblicas un programa donde responderemos tus inquietudes y despejaremos tus dudas a la luz de la palabra de dios hola amigos de palabras de vida bienvenidos a respuestas bíblicas para hoy tenemos una pregunta muy muy importante cómo debemos vestir los cristianos esta es una pregunta que ha generado mucha controversia entre los círculos cristianos pero hoy vamos a analizarla a la luz de la bendita y preciosa palabra de dios que nos va a dar una idea clara acerca de cómo debe ser la vestimenta de un cristiano hoy en muchos lugares parece que los púlpitos se han convertido en una pasarela de modas hoy hay mucho énfasis en lo externo en la vestimenta en atuendos en todo tipo de prendas pero es lícito todo esto también hay muchas preguntas en este tema es malo que las mujeres usen aretes o pendientes es prohibido a la mujer usar pantalones puede la mujer maquillarse puede la mujer usar zapatos altos en realidad cómo debería vestir un cristiano o una cristiana algunos dicen eso no importa lo que importa es lo interno no importa si va vestido de una u otra manera otros dicen el vestido debe ser una falda muy larga una camisa muy larga pero miremos que nos enseña la palabra de dios vamos a iniciar hablando de un texto bíblico que muchos grupos toman para decir que la mujer no debe usar pantalones ese texto bíblico lo encontramos en deuteronomio capítulo 22 verso 5 y dice no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer este texto es tomado para decir que las mujeres no deben usar pantalón aunque el texto no sólo le habla a la mujer sino también al hombre entonces cuál es la parte del hombre qué quiere decir en sí este texto bíblico para esto vamos a leerlo completamente dice la escritura no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a jehová tu dios cualquiera que esto hace aquí en el texto completo antes de entrar a analizarlo quisiera ver en ese mismo capítulo en el verso 11 dice la escritura no vestirás ropa de lana y lino juntamente deberíamos también aplicar ese texto bíblico hoy en día pero hoy vemos que muchos hacen énfasis a la mujer de no usar pantalón no toman este texto que acabamos de leer y lo analizan de que no se debiera combinar el lino y la lana juntamente pero hoy vemos que no podríamos cumplir ese requisito ya que muchas prendas vienen con esa mezcla de hilos o de hebras entonces debemos examinar bien las escrituras en qué contexto se dijeron para quién se dijeron qué propósito tenía esa ley en este verso 11 podemos entender que dos tipos distintos de hebras se desgastan y se lavan de forma diferente el combinarlos reducirá la vida de la prenda no pensemos que las leyes de dios son restricciones meramente arbitrarias debemos buscar la razón que hay detrás de la ley las leyes no están hechas sólo para enseñar y restringir sino además para proteger entonces volvemos al verso 5 hay una palabra clave dice no vestir a la mujer traje de hombre ni el hombre vestir a ropa de mujer porque abominación es a jehová tu dios cualquiera que esto hace aquí hay una palabra clave que es abominación esa palabra abominación en el original el hebreo es toheba que quiere decir repugnante asquerosidad idolatría este texto lo que está tratando de decir que dios ordena a los hombres y a las mujeres que no inviertan sus papeles sexuales no es un versículo acerca de la manera de vestir actualmente el rechazo de los papeles es muy común hay hombres que quieren convertirse en mujeres y mujeres que quieren convertirse en hombres y dios tuvo propósitos específicos para hacernos originalmente hombre y mujer ese mandato es para el hombre y para la mujer de no invertir de no cambiar sus papeles sexuales no está enfocado sobre la mujer a decirle que no use pantalón no es lo que quiere decir pero avancemos cuando hablamos de no invertir los roles o los papeles sexuales del hombre y la mujer me recuerda una cita bíblica en levítico capítulo 20 verso 13 si algunos ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre esta era la ley y este era el pago a la infracción de la ley que es lo que estaba condenando el señor aquí en que se ayuntara un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer esto es abominación al señor este es el corazón de este texto bíblico el no invertir sus roles sexuales y los roles no solamente se invierten cuando un hombre se acuesta con otro hombre o una mujer se acuesta con otra mujer sino cuando un hombre quiere vestirse como mujer o una mujer vestirse como hombre eso es lo que condena al señor y en eso se debe tener cuidado en la manera de vestir porque la manera de vestir comunica algo comunica la intención del corazón avanzamos los principios bíblicos sobre la vestimenta una mujer podría abstenerse de usar pantalón todos los días de su vida si quiere y aún así estar en pecado porque muchas faldas no cumplen con los principios bíblicos eso lo vamos a ver más adelante cuáles son esos principios bíblicos que debe cumplir sea pantalón o sea falda porque hay muchas mujeres en este caso que usan faldas muy cortas muy ceñidas al cuerpo mostrando toda la figura femenina puede ser una falda o un vestido enterizo largo muy ceñido al cuerpo que revela la intención del corazón por esto lo del pantalón o la falda es irrelevante más bien los cristianos nos movemos por medio de principios bíblicos así que vamos a considerar y a tener cuidado con algunas cosas en cuanto a nuestra forma de vestir número uno no caer en la vanidad esto quiere decir que no debemos darle más importancia a la apariencia física que a la interior debería ser al revés se trata de agradar a dios no a nosotros hoy vivimos donde se rinde culto al cuerpo y en cómo se viste a ese cuerpo pero como cristianos porque estamos hablando a cristianos se debe tener prioridad en lo interno en lo interior en lo espiritual dice la escritura engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a jehová esa será alabada proverbios capítulo 31 verso 30 la mujer que teme a jehová la mujer que tiene la gracia de dios esa gracia esa hermosura interna que invierte tiempo dedicación en lo interno en lo espiritual y no se deja llevar por la vanidad no invierte las prioridades primero lo interno hoy muchos hombres y mujeres están entregados a la vanidad en cuanto a la manera de vestir y su énfasis su enfoque no es lo espiritual sino primeramente su apariencia externa con esto no estamos diciendo que la apariencia externa se deba descuidar totalmente se debe prestar mucha atención a la apariencia externa pero en primer lugar está lo interno número 2 no caer en la exageración esto es muy importante una persona puede usar ciertos adornos la biblia menciona el adorno de la gracia tomando como ejemplo el uso de un lindo collar puede usar también maquillaje algunos accesorios de vestir no tiene nada de malo pero se debe tener cuidado de no exagerar el problema está en los extremos de exagerar hay mujeres que exageran en su manera de maquillarse de peinarse de lucir prendas se debe tener cuidado de no exagerar hacerlo de una manera adecuada equilibrada que no raye en la exageración que no raye en ser extravagante dice la escritura vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de dios primera carta de pedro capítulo 3 versos 3 y 4 pero leamos este verso en otra versión no se interesen tanto por la belleza externa los peinados extravagantes las joyas costosas o la ropa elegante en cambio vístanse con la belleza interior la que no se desvanece la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de dios aquí cabe resaltar dice no se interesen tanto por la belleza externa no dice que no se interesen de ninguna manera que vivan totalmente desarreglados sino que no se interesen no se enfoquen tanto no enfaticen en lo externo en lo extravagante en llamar la atención sino vestirse con la belleza interior esa no se desvanece y es preciosa a los ojos de dios con lo externo podemos impresionar a los hombres para bien o para mal pero en lo interno es lo que dios verdaderamente se agrada la prioridad el enfoque debe estar en el adorno interno el espiritual pero no hay ninguna prohibición de ataviarse sino de tener un exagerado y peligroso enfoque en lo externo esto también me recuerda a otro texto que dice lo siguiente porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera primera a timoteo capítulo 4 verso 8 leamos este mismo texto en la versión n tv el entrenamiento físico es bueno pero entrenarse en la sumisión a dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene que precioso el entrenamiento físico el ejercicio la actividad física es buena para la salud para cuidar su cuerpo pero mucho mejor es entrenarse en la sumisión a dios mira aquí no está diciendo que el ejercicio físico es malo sería malo si solamente se enfoca en lo físico y deja a un lado la sumisión a dios lo espiritual entonces eso que ocupa el primer lugar se vuelve un ídolo se vuelve un dios y hoy en día podemos ver ese fenómeno la gente rinde culto al cuerpo es que una persona sin dios él mismo es el centro sólo se preocupa por lo externo por lo por el placer eso nos habla de priorizar eso nos habla de un equilibrio el ejercicio es bueno pero entrenarse en la sumisión a dios es mucho mejor asimismo el ataviarse es bueno dentro de los principios que dios nos viene hablando número 3 cuidar que nuestra forma de vestir no cause tropiezo a otro a esto le llamamos el principio del amor se trata de pensar en otros antes que en uno mismo esto es lo que nos identifica como cristianos la biblia es muy clara en este sentido dice la escritura así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano romanos capítulo 14 verso 13 no debemos poner tropiezo con la manera de vestir otra cita bíblica todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro primera a los corintios capítulo 10 verso 23 y 24 así que no solamente debemos vestirnos adecuadamente en el templo para no ser piedra de tropiezo sino también fuera del templo porque somos testimonio debemos ser luz en medio de un mundo de oscuridad que anda en la sensualidad en los placeres del mundo debemos ser sal de la tierra debemos ser muy cuidadosos con la vestimenta que usamos algunos tratan de vestir adecuadamente dentro del templo pero cuando salen fuera del templo parece que fueran otro tipo de personas ya su vestimenta es totalmente vulgar inadecuada indecorosa debemos ser de un mismo molde en todo lugar y en todo momento el templo no es una pasarela de modas no vamos a un desfile de modas pero hoy lastimosamente muchas iglesias se han convertido en esto pero hoy lamentablemente en muchas iglesias están siendo piedra de tropiezos por la manera de vestir de sus ministros de sus servidores y son piedra de tropiezo para la persona que va a escuchar la palabra de dios que va por algo diferente porque ya está cansado del mundo pero va a la iglesia y se encuentra con algo igual que el mundo o peor que el mundo número 4 debemos vestir para la gloria de dios dios debe tener su lugar aún en los detalles más pequeños como es la vestimenta dice la escritura si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de dios primera los corintios capítulo 10 verso 31 el espejo en que nos vemos para mirar la vestimenta debe ser la palabra de dios deberíamos mirarnos al espejo y preguntar cómo me veo señor jesús nuestra vestimenta debe ser para la gloria de dios no para nuestra gloria es que las personas no solamente van a mirar a cristo en nuestra forma de actuar sino también en nuestra manera de vestir debemos vestirnos adecuadamente porque somos templo del espíritu santo nuestro cuerpo le pertenece a cristo somos representante embajadores del reino de dios por lo tanto debemos vestir como tales número 5 no imite la moda inmoral del mundo trate de establecer una clara diferencia entre lo inmoral y lo moral el mundo tiende a exagerar en algunos aspectos eso es algo común hay que tener cuidado con esto somos hijos de la luz y no de las tinieblas dice la escritura así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta romanos capítulo 12 versos 1 y 2 la versión nvi traduce el verso 2 así no se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente entonces puedo vestir a la moda claro que sí mientras ésta no sea inmoral número 6 guarda las tres bases del vestir cristiano dios no nos dice específicamente que vestir pero si nos dice que guardemos tres principios importantes en todo lo que nos pongamos sea falda sea pantalón todo esto debe cumplir estos principios que están basados en la palabra de dios cuáles son estos principios primero viste con decoro o sea orden segundo viste con pudor o sea recatado tercero viste con modestia o sea sencillez dice la escritura asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia primera a timoteo capítulo 2 verso 9 este mismo texto en la versión ntv y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello ni con los accesorios de oro ni con las perlas ni ropa costosa ahí está es la intención del corazón si una persona sea hombre o sea mujer quiere llamar la atención esa su intención en el corazón sea con un pantalón inadecuado muy ceñido al cuerpo o con una falda muy ceñida al cuerpo o muy corta lo hará pero si el cristiano toma en cuenta estos principios se vestirá de una manera adecuada sea con pantalón sea con falda sea con vestido lo hará con decoro con pudor y modestia como conclusión podemos elegir todo lo que vamos a usar en nuestro cuerpo siempre y cuando siga los principios ya establecidos así que la biblia es clara está en la intención del corazón y la intención del corazón se va a revelar aún en la manera de vestir así que seamos muy cuidadosos máximo como cristianos que somos representantes del reino de dios debemos vestir como tal muchas gracias les invitamos a dejar los comentarios con mucho respeto también sus preguntas para darle contestación a la luz de la palabra de dios hasta pronto